El tema de la pandemia fue un aprendizaje para todos. Encontramos una situación donde no sabíamos cómo abordarla y en ese momento decidimos respetar la situación personal de cada futbolista. Habíamos encontrado con casos de que había chico que no tenía espacio para entrenar, otro tenía muchos espacios y otro tenía la situación de tener que trabajar para ayudar a la familia a sostener el plato de cada día. Entonces nosotros respetamos los espacios de cada uno los fuimos acompañando y hacíamos encuentros semanales donde cada uno comentaba su situación y confiamos en la responsabilidad de cada uno de que lleven su plan de entrenamiento adelante. A partir de ahí, ya una vez iniciado la convocatoria, los entrenamientos presenciales pudimos empezar de menor a mayor hasta que pudimos lograr nivelar a todos los futbolistas. Bueno, el tema del tiempo nos permitió acomodarnos todos estos detalles técnicos, físicos, hasta mental. Y sabíamos que el inicio del torneo nos iba a costar unos 4 o 5 partidos adaptarnos al ritmo de otros clubes que venían con competencias amistosas y eso siempre lleva un periodo de esa cantidad de partidos hasta que se equipara. Pero tranquilamente nosotros siempre estábamos convencidos que íbamos a tratar de llegar lo más lejos posible. Era tener paciencia. Sabíamos que los resultados iban a llegar porque las formas eran buenas. Si bien los dos primeros partidos nos costaron, porque habíamos jugado contra rivales muy buenos, sobre todo Vélez, allá fueron ampliamente superior, después Boca, acá había sido parejo, pero habíamos tenido algunos detalles que nos costó el partido. Ya contra el taller habíamos jugado bien, contra el independiente ya habíamos jugado muy bien y con defensa también. Entonces, esas derrotas, si bien nos dolía, nos daba una tranquilidad de que íbamos por el buen camino y que una vez que se pueda romper esa rachita adversa, los resultados nos iban a acompañar como lo quedó demostrado después en la tabla de posiciones. Yo creo que nos faltó un poquito de experiencia para la categoría. Teníamos chicos ya demasiado jóvenes, nosotros todos los rivales que enfrentábamos eran de más edades que nosotros. Eso después, cuando a la quinta fecha pudimos recuperar futbolistas como Leszendecker, Freite, que venían de Lesiones, el mismo Barla Sina, y eso nos dio otro plus más. Empezaron a aportar experiencia a algunos futbolistas que ya habían estado con nosotros, como Sordo, Cabrera, Castro. Entonces, esos futbolistas ya con su experiencia ayudaron a que los futbolistas más jóvenes estén más plomados, estén más con confianza y no carguen con toda la responsabilidad. La llegada abrió esas puertas para todos, todos los juveniles que empezaban a tener buenos partidos en reserva, se sintieron observados y sintieron que todos tenían una oportunidad. Eso influye positivo porque todos ven chances y acompañándolos a los resultados buenos que se nos estaban dando, creo que ese plus nos dio a Germán la posibilidad de que todos vean una posibilidad y también de que el futbolista que no tenía espacio venga a competir con nosotros. Hemos dado lugar a Mateo Rigüera, a Brian Rivero, porque no tenían espacio en su categoría. Y bueno, vinieron, completaron minutos con nosotros y le permitió volver y está a disposición del entrenador. Creo que ese trabajo en conjunto de estar todo el día al lado de Germán, hablando, consultando, nos permitió que las cosas se den de mejor manera. No ha costado, pero bueno, uno sabe que este lugar de ser entrenador de reserva implica esto, estar constantemente adaptándote a las situaciones que se te presentan, ya sean de primera o de inferiores. En este caso, inferiores no competía, pero uno trata también de tener una idea clara, cosa que cualquier futbolista que le toque la pueda llevar adelante. Yo creo que eso fue un mérito de todos, de que más allá de la cantidad de jugadores que iban variando, el equipo siempre la propuesta de juego la llevó adelante y los resultados se daban. Entonces, hablaba que el grupo estaba por sobre las individualidades. Yo soy un agradecido a Enrique. Enrique, en el primer momento, me dio a trabajar, me acompañó un periodo, después ya me dio libertad, vio que uno quiere inculcar los valores y el ADN de nuestro club a los futbolistas y siempre me acompañó y me apoyó en el primer momento. Uno busca una simpleza en el juego, que el juego se articule, como siempre lo digo, de la línea defensiva a volante y volante termina en los delanteros, con mucha presencia de nuestro futbolista en el área rival, con una reacción ante la pérdida, demostrando que queremos recuperar rápido la pelota para volver a atacar. Un grupo de juveniles con un deseo de llegar a lo más alto en instancia competitiva y llegar a lo más alto en lo personal para formar el primer equipo. Eso hay un deseo muy grande que se percibe. Yo creo que ese cúmulo de cosas hacen de que hoy los resultados estén plasmados. Entonces, muchos chicos hoy están en primera, desde el inicio nuestro del proceso 2020 que iniciamos, son 22 futbolistas que han estado en el plantel superior. Es un número menor, de los cuales algunos han ido a préstamo a otro lado, otros están, otros le han tocado después volver a bajar, pero hay un flujo de jugadores que constantemente, desde la reserva, están abasteciendo a primera. Es el trabajo principal, el objetivo primario nuestro es ese, abastecer. Y si nosotros podemos competir también en nuestra categoría, es lo ideal. Abastecer de futbolista y poder competir, creo que es la plenitud del cuerpo técnico de reserva cuando ve que pasa eso. Es una mañana que queda en el recuerdo, había sido mi primer clásico como entrenador principal, primer clásico de reserva de muchos futbolistas. Tratamos de darle tranquilidad. Cada uno sabe lo que es ese partido para nosotros, lo personal. Entonces, tratamos de darle el condimento emocional unos minutitos antes, hablándole de la experiencia que todos habíamos tenido como hincha, algunos como futbolistas. Y creo que fue un partido del que soñamos, lo podríamos haber terminado en los resultados mucho antes, pero bueno, nos tocó cerrarlo en el último minuto y un abrazo inmenso, donde ya habíamos coronado el partido y tener la satisfacción de haber sacado adelante un partido tan difícil. Nosotros, en el primer momento, siempre supimos que nos iba a ir bien. Confiamos en nosotros, los chicos confiaban en ellos mismos. Entonces, llegar a ese partido con la exigencia que teníamos que ganar sí o sí para clasificar y teníamos que hacer una cierta cantidad de goles para ubicarnos en la segunda posición. Los chicos están convencidos y cuando las cosas vienen bien, hay una seguridad y se genera una identidad dentro del campo de juego que fuimos confiados que el resultado lo íbamos a tener. Después se dio abultado, pero sabíamos que lo íbamos a ganar. Pero eso es producto a la confianza, a la idea que ya estaba asimilada. Entonces, volvemos a las siguientes respuestas que te habíamos dado. Cuando las cosas están tan bien, no importa quién es el futbolista, pero la propuesta se lleva y los resultados se ven. Los cuartos eran un partido especial para todos. Muchos chicos nunca habían jugado acá en el Coloso. A mí me había tocado estar en el banco, pero siempre como ayudante de campo. Era mi primer partido también como entrenador. Ante un gran rival, como decís. Pero también siempre estuvo la sensación de que lo íbamos a ganar. Nos costó un poco más a lo mejor tener el dominio o plasmar la propuesta como lo pudimos hacer con Boca. Sabíamos y sentíamos que lo íbamos a ganar. Ya la semi, sabíamos que era un partido duro. Un partido que teníamos que estar al 100% concentrado en todos los detalles. Y bueno, por un error puntual, sobre todo el segundo gol, porque el primero, Boca tuvo una cuota de fortuna, un rechazo que justo le cae a un futbolista de ellos, dos rebotes, pero la satisfacción de que en el global sentimos todo, que dominamos el partido, que podríamos habernos llevado algo más. Pero bueno, también la experiencia de muchos futbolistas, que era su primer partido de esta instancia, hace que esto nos sirva para que en otra situación similar, ya podamos llevarla de otra forma, con otras características del juego. La satisfacción es plena, uno le toca conducir un grupo de gente, que también tratamos de convencerlo. Hemos sufrido muchos cambios dentro del cuerpo técnico, pero para bien, gracias a Dios. Chicos que se han ido al exterior a trabajar, chicos que se han reestructurado. Los compañeros nuevos que vinieron se adaptaron de la mejor manera. y la idea como cuerpo técnico es que cada uno trabaje tranquilo, que cada uno tenga su espacio, que sea respetado, que pueda manifestarse como es, mantener su esencia, como digo, porque si alguien no se puede mostrar como es, hay algo que no está bien. Y los futbolistas pasó lo mismo. Hemos cambiado y han venido y han sumado y se han acoplado. Hemos logrado que entiendan que el escudo está por sobre todos, que no hay individualidades, que lo colectivo es más que si cada uno quiere tener su propia participación. Entonces, bueno, con esos aspectos que hemos trabajado, creo que hoy se ha visto que la Reserva es un grupo unido, un grupo que sabe lo que quiere y que trata de llevar los ideales y los valores del club por sobre todo.